Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Half-Life ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Lo sabía! ¡Si me quería bajar! ¡Alvídate de freeming! Bueno, aquí abajo supongo que no me pasa nada, ¿no? Ya ves, que de Apple está de peor y eso. ¡Uh, uh! Esto sigue cayendo cosas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! Y ahora no puede... Esto sí tiene solución. De momento no lo sé. Pues me voy a quedar aquí, porque aquí ya no me va a quedar nada. Creo yo. Me iba a quedar en ese hueco, pero digo, voy a saltarme aquí arriba. Y creía que había hecho bien, pero ha hecho una explosión que me ha dejado frite. ¡Frite! Madre mía. Pues mira, adiós derrumbes. Yo me voy por aquí. Ahora llegamos para no tener más bajas. Quien quiera que quede abajo, ahora están solos. Repito, los que queden ahí abajo están solos. ¡Uh! El ejército hasta abandona la zona. ¡No! ¡No! No quería matarle, sí, mátame. Me suicido. No soy esa clase de personas. ¿Y si le doy ahí? No sé. Creía que había activado con esto la ametralladora, pero no es así. Así que le voy a dar. Lo voy a dejar puesto. Tarde o temprano, nuestra suerte cambiará. Sí, algún día. Sometimes. Sí, podemos tener más oportunidades si formamos un equipo. Por supuesto. Bueno. Oh, Dios. Un amigote. Un amigote. Un horror menos en el mundo. Muy bien. Lo has hecho genial. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Oh! ¡Uf! 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 Demasiado... Lo retiramos para no tener más bajas. Demasiados enemigos... ...para mi body. Voy a tener que ir más preparado de cierta forma. Vamos a ver. Hmm. ¿Qué podría utilizar? La escopeta uni. Venga, por la escopeta mismo. Venga. ¡Apáreseme! ¡No! ¿Por qué moriste? ¡Apáreseme! Necesito vida. Por aquí ya no hay... ¡Vale! Y por aquí tampoco. Super mega hiper chuli. ¡Aaah! ¡Eh, eh, 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 eh! Me fío yo un pelo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Adiós! ¡Madre mía! Salen de los bichos estos. ¡Explosivos! ¡Fuera! No, 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 no. Yo creo que con que me dé uno... ¡Muero! Uf, que bien me viene que sean dirigibles los bichos estos. Voy a guardar de momento. Bien vida. Perfestius. Tú no vas. Tú tampoco. Pero bueno, he cogido vida. Qué buena falta me hacía. Por aquí hay algo. Esta arma es de lujo. Me encanta. No gasta munición. Y es súper útil. ¿Qué es esto? No creo que suban, ¿no? Fleches. ¿Y qué no? Dios, qué salto os pega. ¡Muere! ¡Ay, joder, joder! ¡Al handy morena, well! Uf, a lo mejor tengo que ir por ahí. Pero antes... Voy a mirar en la otra zona. Esto no se abre. Y esta caja tiene pinta de explosiva. Voy a ver si la puedo empujar. Leches. Pues... Casi que me quito el peligro. ¡Vamos! 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 Esto está lleno de bichos De estos Y estoy viendo Un enemigote Adios Yo creo que me he matado solito Y no he guardado Se suena un maligo Venga, así Uy, como me sigue Adios No me acordaba ¿Dónde ibas tú? Ahí os quedáis Yo me voy Verás como me apetece uno por aquí Esto lo voy a destrozar así Termino antes ¿No pensáis lo mismo? Uf, 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 uf ¡Muere! ¡Chiquín! Adios Tiene misiles El pavo Yo quiero de eso ¡Ábrete! Parecen los mierdisesis Esos Así que aprovecho Para despejar esta zona Miro El agüita A ver si hay algo Uf, si hay algo Maldito escurrimiento Y... Me voy otra vez A la otra zona Supongo Parece que con el tiempo Terminan explotando Las cucarachas Ciclópeas Esas A ver Aquí suena bicho Pero mucho Leches Toma, 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 toma Leches, leches, leches Leches, leches Leches, leches Uno menos Otro menos Duelo de abejas Ay, qué pena No puedo aumentar La capacidad De este arma Eh Es que tienen gravedad Los saltos No me acordaba Vida 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 Yo creo que voy a tardar menos Con la palanca Wow, ya ves Que si menos Wow, estante menos Y esto a donde lleva Oh Para tener bichillos de esto Pero ya los tengo al tope 15 es la cantidad Al Máxima Pues A ver si puedo coger La munición esa A ver Perfecto Perfecto Y de esto a donde voy al tope Pues nos Vamos Echando leches Venga Yuhu Yahu 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 Ahí 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 Perfecto Voy a tomar por saco Vale Estoy bien Ay, quería que había un alien ahí Pero no Pero no Eh Muere Parece que está muerto Eh, pero tú no Por aquí No se ve nada Parece que se puede ir Por esas zonas ¿Cómo? No lo sé A tomar por saco ¿Cómo que no? Con la caja esa Ahora que lo acabo de pensar Pues Pues La voy a tirar a este lado Y Te Pújate para allá Ahí De un tiro Me queda Ahí Ay, madre mía Ahora sí Vale Tengo un compi Ajá Ajá Os recuerdo que estamos En el Capítulo Olvídate de Frima Madre mía Madre mía ¿Desde aquí se podría haber visto? Sí Maldito bicho Chaval Parece que este arma Sí Sí es buena Para estos casos ¿Existe todavía? Sí Voy a mirar por aquí mejor Que me da mucho yuyu El bicho Es que me lo quiero matar Anda Cógeme Ay, 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 ay No me fío Yo un pelo ¡Uff! Mmm... Lavallista ¡Joder! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! Parece que alguna es una que sí le doy Yo hago así... Siembro un poco Guardo y me tiro a comprobar Cómo está el agua Mientras que no me muerda ¡Ay, perfectísimo! ¡Uh, granadas! Me vienen de lujo ya que las había gastado Y si me quito eso para un futuro, mejor Esto no se abre ¡Esta arma me encanta! ¡Me encanta! ¡Aja! ¡Uff! ¿Hay que pasar por aquí? Sí ¡Uff, uff, uff! O sea... Vale Hay que pasar... Sin llegar a la superficie Porque... Esta vez no he intentado llegar a la superficie Pero no sé por qué Así... A ver... Así... 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 Yo creo que son... Las lampreas lo que me terminan quitando la vida De dos en dos, además Mira, si el mejor arma para esto es esto ¡Oh! ¡Tontaco! Pues nada... Así... ¡Mucho mejor! ¡No! No pensáis lo mismo Y tú... Por... Venir a asomar el hocico A ver... Continuando por aquí... ¡Uff! ¡Qué peligroso! No hagáis esto en vuestras casas ¡Eeeh! 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 Eso no me ha gustado nada ¿Eh? Ha sonado como si hubieran puesto una mina No Ha sonado como si fuera una ametralladora Y estoy a una de vida ¡Ay! Que me caigo ¡Tontaco soy! Venga Si no la activo, mejor Buah, si lo sé, utilizo misiles, ¿sabes? Que voy al tope De misiles Ya ves Aunque puedo utilizarlos ahora Me parece Vamos a ello ¡Eeeh! ¡Eeeh! Leche, ya me han visto Leche Leche Yo creo que como siempre La mejor estrategia Es hacer El Rambo O sea Rambo man Pues casi Al menos me he cargado Más que antes Tengo que tener cuidado con el tanque Y ahora el tanque Si es Al que le lanzo Los estos Pero antes Pacatrich Uno Hágalos cuando todos explotan Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Están que fuerte, ¿eh? Madre mía O sea O sea, podría coger Dos misiles más Voy a gastar dos Vale Me ha sobrado uno Pues he hecho Y que nos vamos ¡Ay! Venga Espera A lo mejor tiene algo de municióncita Para mí ¿A que sí? ¿Y aquí? ¿Eh? Puerta de convención De emergencia activada Parece que no se abre Madre mía Madre mía Habéis visto, ¿no? La cago en el peor momento Pues me curo Solucioné Un ascensor De nuevo Venga Que nos vamos Uy Contador Verás tú Verás tú No, de momento No pecen, ¿eh? Ya estoy oyendo yo A los amiguetes Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Quiero que te quedes Aquí Espera Yo intento Así Saltar Parece que no hay nada interesante Y yo creo que los militares Ya van a estar aquí Así que Míralo ¿Qué pasó? Ya está Tranquilícese Antes de seguir por ahí arriba Voy a mirarme a esta zonita Lo cual me ha venido Bien Madre mía Lo que tarda romperse una caja Con este arma Bueno Ya que voy más Mejor Oh Pelea Pelea Oh Puedo Bajar aquí Yo quiero Vale Vale Eh, pues perfecto Voy a tener que ir utilizando más Este arma Porque ya son Tres cargadores Que no cojo ¿Y esto se abre? No Suenan bichos, eh Y esto tampoco se abre Pues habrá que abrirlo A la fuerza Verde O no Yo creo que se iba a poder abrir así Aunque creo que así es más efectivo Mira Pa, 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 pa Oh 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 Tontaco Ahora sí la voy a utilizar No os preocupéis Y ahora que se pelean otra vez ellos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Perfecto! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero que tenéis bichos a alguien que matar? Aunque lo tenga difícil, guardo y veremos lo que pasa. ¿Verdad? ¡Desaparece! Mola, mola y mucho este arma. Bueno. Voy a recuperar. Uy, a lo mejor he gastado demasiado. No, yo creo que el máximo es 100 de munición, así que de capacidad, así que no lo he hecho mal. Ya estamos, ya estamos. Pues tú te vas a comer uno de estos. ¡Dios! O me lo como yo. Lo mismo da que me da lo mismo. Y tanto. Tú, asómate un poquito. Y ya está. Aunque es la vez con menos vidas que he avanzado aquí. ¡Pues! ¡Es algo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué se derriba un mator? ¡Le eché! ¿Qué son armas alienígenas esto? No. Es un arma normal con... ¿Y esto no lo puedo destrozar? Parece un arma normal contaminada con aliens o algo, pero... No lo sé. No lo sé. Esto no se abre. ¿Verdad? Esto nada. Y esto parece ser que se va a abrir. Así que... Me voy preparando. Estoy súper bajo de vida, eh. ¡Uh! ¡Núcleo landa! Pues hasta aquí... El capítulo de ahí.